Todos nos enfermamos y todos necesitamos de la salud, todo algún día necesitamos de la pensión porque pues no vamos a ser jóvenes por siempre, entonces por eso me parece suma importancia contar con todas estas herramientas, yo pues nunca había averiguado, en realidad es que no le veía la importancia que le veo ahora.